Eso no es un golpe de Estado, eso es un desacato por parte de la oposición de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Y por mucho que ustedes mientan y el grupo de Prisa mienta, en Venezuela no ha habido un golpe de Estado. Eso que ustedes dicen es una burda y cutre mentira. Como burda y cutre era la foto que se hicieron Felipe González, José María Aznar y Bertín Osborne defendiendo a la oposición venezolana hace poco en Caracas. Si eso es la defensa de la oposición venezolana, otros, por higiene, defendemos el gobierno bolivariano de Venezuela, por supuesto. Vamos a decir que no a sus burdas mentiras, vamos a decirles que no a su moción y les vamos a decir que no por respeto a la soberanía de los pueblos del mundo. Les vamos a decir que no por reconocimiento a los enormes avances sociales democráticos que ha tenido Venezuela. Algo no funciona en Podemos, algo no funciona en Zaragoza en Común cuando ustedes se van a negar a condenar un golpe de Estado. Algo no funciona en ustedes, porque eso es lo básico, defender la democracia. Miren, los golpes de Estado se condenan siempre. Siempre. Los golpes de Estado se condenan, vengan de donde vengan. Los ataques a la democracia se condenan siempre. Los violentos, la violencia se condena siempre. Y ese es el problema fundamental que ustedes no entienden. No hay golpes de Estado de primera y de segunda. No hay violencia de primera y de segunda. No hay violencia buena en función de que la haga uno de Podemos o de que no sea de Podemos. Esa es la diferencia que hay. Miren, ustedes se ponen a decir casos. Nosotros desde el Partido Popular condenaremos todos los actos que no sean democráticos. Todos. Da igual. Esto es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y, por desgracia, lo que ninguno queremos es que, además, sea con derramamiento de sangre. Pero que el pueblo de Venezuela va a vencer no lo cuestiona nadie. Que la libertad va a ganar esta partida no lo cuestiona nadie. Y, por lo tanto, de lo que hablamos aquí es de otra cosa distinta. Es de cómo se retratan ustedes ante lo que está pasando ante un golpe de Estado. Y, por lo tanto, de lo que está pasando ante un golpe de Estado.